¡Hola! En Ozaki85 queremos que cuides tu espalda. Por eso te damos las siguientes recomendaciones. Cuando vayas a levantar peso, debes flexionar las rodillas manteniendo la espalda totalmente recta. Nunca lleves objetos que te quiten la visibilidad de tu camino. Puedes causar accidentes. Intenta reacomodarlos o hacer dos viajes. Es mucho más seguro. Cuando un objeto sea de un peso intermedio o alto, no intentes cargarlo solo. Siempre busca la ayuda de alguno de tus compañeros y verás que es mucho más seguro y práctico.